¡Bienvenido al paraíso del Caribe! ¡Bienvenido al paraíso! 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 ! Tyrzust implanta Cap Dynamic ¡Bienvenido al paraíso! 3 Oberflugua ¡Bienvenido al paraíso! ¡ içeren, li政府! henoth screw ¡Ah! ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido al paraíso! ¿¡Roblista Bl Olivarентов! ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al paraíso! Smart ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido al paraíso! ¡No te vas a ningún lado! Tristemente, amigo. Esto no me va a parar. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Apá! ¡Hacés! ¡Movete! ¡Esta palabra es para vos! ¡No te ves, Madri! Esperá usted, señor. Ayudó a atrapar a un peligroso criminal hoy. Vamos a tener tiempo para eso después. ¿Qué tiene ahí? Ay, qué feo gusto que tiene esta. ¡Hacía de disculpas a la Capitana Barbosa! ¡Vin a negociar! ¡Silencio, señorita! Usted solamente habla cuando llegue la Capitana Barbosa. Le pido disculpas, señorita, por el comportamiento de mi subordinado. Capitana Barbosa. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que se vayan y que no vuelvan. No me hagas reír. ¿Por qué haríamos eso? Obviamente no. Pero tengo esto. Mis bodegas están llenas de tesoros mucho. Elizabeth. Turner. Trabajo en la casa de la gobernadora. ¡Ah, Turner! Mire usted qué interesante. ¿Cómo es que una simple doncella como usted tiene su poder algo tan valioso como eso? ¿Una herencia familiar, acaso? No lo robé. Si es lo que pensás. Bien. Si para usted no vale nada, entréguemelo y con mi tripulación partiremos para nunca más volver. Capitana. Lo gastamos, lo gastamos en dinero, en bebida, comida y buenas compañías. No estamos entre los vivos, así que no podemos morir. Pero tampoco estamos muertos. Lleva mucho tiempo sin poder llenar nuestra hambre. Mucho tiempo sin poder saciar nuestra sed. No podemos sentir nada. Ni la brisa en la cara, ni la espuma del mar, ni el calor. Le doy un consejo, señorita Turner. Empieza a creer en las historias de fantasmas porque lamentablemente... Tienen el Iced. Me golpearon y se la llevaron. Señor Mulroy, yo decía este hombre. Tienen que hacer algo. ¿Y dónde propones empezar? Si tenés alguna información, compartile entonces. Es, es, es. Jack Sparrow, habla sobre Peronera. Lo mencionó, mejor dicho. Tienen que entrenarlo. No sé, ofrezca al diario de Arroba acá. Así que no son sus aliados. Gobernadora, muéstran a ser el rumbo posible. Perfecto. ¡Eso no es suficiente! Es que pocos saben dónde están. El barco es real, así que... En algún puerto tienen que tocar. ¿Dónde? ¿Por qué tendrían que saberlo? Porque sos pirata. No sé qué. ¿Pirata? Jamás voy a decir pirata. Tienen una buena aplicación de fuerza, se van a romper. ¿Cómo te llamás? Will Turner. Supongo que llamás William. ¿Así se llamaba tu padre? Sí. Bueno, señor Turner, el cambio es pino. Te prometo que si me sacás de acá, te llevo con el... Perfecto, vamos. ¿Es en serio? Muy en serio. Son solo dos hombres para un barco. Nunca van a salir de la bahía. No te olvides que soy el capitán. No te olvides que soy el patrón y no te olvides. ¿Qué te parece? Sí, está bueno ¿Quién fue? No se te ocurre recograrlo No lo vas a poner acá Por eso sé lo que Barbosa planea Para ese entonces voy a estar ahí Solo necesito una manito Por lo que sea, Barbosa no soporta los idiotas Y claramente yo no voy a entrar en serio ¿No le interesaría un simple juego de cartas? Primera ronda gratis, como iría mi madre, anfitriona de reyes La casi invita No, no, gracias Es más, en comprensible Piénselo mejor Adiós Que sea otra esa, por favor La victoria es mía Ahora Eres tipo todo mujer Jack, ahora que te digo ¿Sabés algo, Ángela? Sí Pero no creo que lo que le ha vuelto Después lo que pasó Lo dejaste plantada Y ella de verdad estaba enamorada ¿No entiende? Quiero hablar lo antes posible Para revelar cosas Juntos, iguales No entiende Y una de esas gente dice Me terminando en la segunda oportunidad Vamos a la tira noticia No le sirve nada Pero con el tiempo Ese tiro se vuelve una gran amiga Ahora Guarazabala Para quien lo traicionara un principio Esta villa está por terminar ¡Sí! El tesoro por fin está completo ¡Sí! ¿Quieren terminar con esta maldición? ¡No, no! No, capitana Diez años por fin de acumular todo este tesoro Y por fin lo vamos a cambiar Cuando la maldición se termine Vamos a ser ricas Debemos pagar el sacrificio de sangre A los dioses aztecatas ¡Es sangre pura! ¡Delicia de promesa! El medallón Eso es todo Seguí acá Y sí ¿Qué está pasando? Seguí estando acá Y sí Fue una farsa entonces, capitana Vos Tu papá Tu papá no era William Turner No Y entonces Ese hijo que salió de inglés Empezar Si hay alguna cobarde que quiera matarme Que lo haga ahora Opino que la degollemos Capaz funciona ¡En el azón! ¡En el azón! ¡Se lo llevaron! ¡Búsquelo ahora! ¡Es vos! ¡Debías haber muerto! Frankie Te quiero ver barriendo Dejen de jugar Siempre lo mismo No se puede hacer nada acá ¿No más piratas? Bienvenida a bordo, señorita Elizabeth Señorita Gibbs Y ya, nene, ¿dónde estás? Perdón Esta es tuya El día de rescate Creí que lo había perdido Era mi padre Pero ¿Por qué lo tenías? No sé Bienvenido de nuevo, Jack Tengo una pregunta ¿Es verdad Lo que se estuvo escuchando por ahí? ¿De que tenías pensado Robarme mi barco? Dejarme varada En una isla Con mi tripulación Con nada más Que un nombre Mientras te vemos ir Bienvenido de que se terminó la charla No, 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 no No, no, no Tengo una pregunta Muy interesante Me tenés cansado Si me paso, interceptor ¿Pisamos una bandera de tregua Y negociamos la evolución De este lado de allá? Ay, Jack Esa es justamente la actitud Por la que perdiste el Perla Es más fácil manejar a la gente muerta Me das pena ¡Encierrenlo! ¡Es por allá! ¡Estás seco los canones! Gibbs Tenemos que detenernos Tenemos que pelear Carga y los canones ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, no vamos a apuntarle Tengo el todo listo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Que la suerte nos acompañe Por favor ¡Avance, mis piratas! ¡Will! ¡El gajón! Hola de nuevo Señorita Turner Estaba hablando Es hora de que pagues las consecuencias Barbosa ¿Qué es lo que intentas, muchachos? Soltala Solo tenés un tiro Y no nos harías daño Usted no puede morir Nunca dije ni cuándo ni dónde Además ¡No, no, no! ¡No, no! Que sea un par de pistolas Por favor Va a ser una pistola como antes Y si tanto querés ser un caballero Matale a ella Y después vos Morite de hambre ¡Ahora salta! ¡Dale, salta! Máximo ¡Ay, barco! Yo ya te dejaba en esta isla Vamos a acabar Jack Spar Sos el pirata que escuché El que trató Si le necesitaba un disparo Decime ¿Cómo lo hiciste? Solo Tomé alcohol Durante tres días Un tráfico Borracho en esta isla Tres días Lo que está en la nieve Es libertad Pero Jack Ya el cielo te ríen Estar solo En esta isla Es verdad Pero hay compañías Simplemente superiores Piénselo, Comodoro Solo soy un copiota real Desde el Caribe Recuerda, Sparrow Que no sigo solo Mis intereses Sino sigo los intereses De otros Comodoro Norinton Se lo pido Como regalo de bodas Elisa ¿Estás aceptando Disposar de Comodoro? Acepto Eh, eh Apúrense Saquen ese fin que hay Hay que sacarle la sangre No, no Se deben buscar Yo entro Convezco los pirates de bandosa Y los atacas con los cañones Y elisa Está salvo Como lo prometí Acepto desposar el Comodoro Con los pomos Obtenés el audaz Como vos que enseñas Un 2x3 Te queda el perla Haceme su capitán Y te doy un 10% de lo que gane Supongo que quiere evitar Que lo mate No, por favor Mata al chico Pero no lo hagas ahora Hacelo cuando estén todos muertos Incluso como vos Es hora de volverlo Es el momento del beso Capitán Capitán Esparro Sepa que es acusado Capturado Y condenado Por sus múltiples actos criminales Contra la corona Siendo numerosos en cantidad Y siniestros en naturaleza Los más notables son Piratería Robo Calumnias Deshonestidad Depravación Y albócea Piedra de su alma Jack Con una razón Elizabeth Esto te lo tuve que has hecho El día en el que te vi Te amo ¿Qué te pasa? Dice algo Dice algo Por Dios, bájela Esto es lo que hiciste en tu corazón Dice algo Estamos en un momento Muy importante Humanitario Romántico Comodoro Debo decirle Yo de verdad Pornaba a los surros Elizabeth Lo nuestro nunca hubiese funcionado Cuánto lo siento Y Will Lindo traje Gracias Caballeros Recordar este día Como el día en el que VENTAL P clipping Es Como el día en el que Lindo traje Ella Es hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Yo tengo que decir gracias a ustedes que vinieron a vernos gracias a Lali ahi esta Lali gracias Lali su hijo Moras su trabajo gracias por ayudarnos con todo el Farsi Farsi gracias a todos por haberme ayudado con la Marcia Carrera con todo lo que pudieron en su área en lo que se especializaba nos ayudaron Farsi con los videos la Marcia luego con tema contable y Franco gracias Franco gracias a la escuela por haberme ayudado el apoyo gracias a los directivos gracias al personal del colegio a Diegote a Javi que nos hizo el escenario nos hizo mil cosas de sonografía gracias a los padres que nos ayudaron un montón en esto nos ayudaron a pintar cosas armar bravo gracias a los que nos apoyaron color y pinturaria Nelson idioma gráfico que algo a la radio para el espacio para poder mostrar nuestra obra y gracias a nosotros por haber puesto nuestro tiempo y nuestra dedicación bravo bravo sabemos que pueden notar el estado de emoción de todos nosotros estamos muy contentos y agradecidos y como todo lo que alguna vez empieza termina hoy nos toca despedirnos de esta hermosa experiencia para nosotros hacer esta obra significa un pasito más a ese sexto y es por eso que estamos tan emocionados es un proyecto que ahora nos gustaría que no termine desde que somos chicos que soñamos con hacer la obra veíamos a los cursos más grandes preparando de Lion King a la Dean Peter Pan y decíamos nosotros las vamos a hacer y lo hicimos a principio de año Lali nuestro profe de teatro nos preguntó qué objetivo teníamos para la materia y creo que absolutamente todos respondimos a hacer la obra para nosotros es un logro después de todo el esfuerzo y ganas que le pusimos al proyecto venir sábados a las 8 de la mañana para ensayar juntamos afuera del colegio a trabajar para poder hacer todo lo que hicimos y venir estos últimos 3 días a preparar todo desde cero y volver a empezar y hoy estamos acá terminando la última función después de 5 funciones seguidas con más de 300 personas cada una creemos creemos que estamos todos de acuerdo en que fueron un par de meses intensos y de los que nos llevamos lo mejor y en los que crecimos cada uno personalmente nos encantaría poder decir que este proyecto nos unió más que nunca como curso y que podemos hacer las cosas que nos proponemos nos resta decir gracias Lali que es el núcleo de todo esto que se aguantó ya en tus discusiones ideas nuevas y siempre nos apoyó es un placer poder compartir esto con todos ustedes esperamos que les haya gustado también también gracias a los directivos que gracias a ellos no nos hubieran que se podrían ayudar adelante Badino nuestro representante legal y bueno gracias a todos los que vinieron a apoyar y hacer que nuestros sueños se cumplan les agradece de todo corazón quinto año sábados domingos nos quedamos fuera de hora a seguir ensayando a pensar las escenas los chicos este grupo de alumnos escribió el guión pensó la escenografía pensó el vestuario pensó el maquillaje el peinado cada una de las cosas que componen este espectáculo lo pensaron lo armaron y lo produjeron nada me tocó un grupo de alumnos alucinante y estoy más que agradecida por eso porque salió lo que hoy vieron en el escenario una obra espectacular el maquillaje el maquillaje lo que la